¡Soldados! ¡Hijos dignos de la patria! ¡Camaradas míos! ¡El 25 de mayo será para siempre memorable en los anales de nuestra historia! ¡No olvidéis jamás que nuestra obra es de Dios! ¡Que Él nos ha concedido esta bandera! ¡Que nos manda que la sostengamos! ¡Y que no hay una sola cosa que no nos empeña a mantenerla con el honor y el decoro que le corresponde! ¡Jurar conmigo! ¡Ejecutarlo así! ¡Y en prueba de ello repetir! ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva la patria! 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 ¡Viva la patria!